Música Música Presidente, ayepio, pertenece a mi corzona y choraba Upe la concordia, estancia tuizada, pero hay como hay cual Se no miro, pero hay que apatar, soy que miro, pepe Ha, se pute o mi, supe a diapopel, pampa, ete Música 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 A esa porango y corravo, mi estrella lejana Boca a boca voy a sobrava, se arima oñe muy Jaupela una llerele, pesteros jubes 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 Caraguaje tu yambuma, no ven a ese saber A esa porango y corravo, mi estrella lejana Y si no vio, mi estrella lejana Boca a boca voy a sobrava, mi estrella lejana Y si no vio, mi estrella lejana Y si no vio, mi estrella lejana Boca ang outside Y si no vio te so Mi estrella lejana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 Puña amable, sencilla, te bella, yo, un pa' y te A gente o vi a cuava, ringo a gente lo ve O a pepe, gente o pama, pa' el po' y y pipé Se va a llego, majo, rico, a que se nace, abue Con AITPB, sencilla, te bella, yo, un pa' y te A gente o pama, pa' y te, a gente o pama, pa' y te A gente o pama, pa' y te, a gente o pama, pa' y te A gente o pama, pa' y te, a una, para guaya, yo, e mondehuy Que ahí porra de mama, upeno, malé A upete-vi, vengo, sencilla, de cova, cuña, salir de monta Yupujayúé Hagao pa' cuedo cosé curajé Tu pa' javi se pese a agradecer A un mismo co' ide y ya po' jare pesé Tomé ejuima epona y té La eko vía naça y ajú bube ima N humour par a peajar a mocé Abeyazesucó d'aceo Coquina por aula vie cev'y yaraté En el año 96, un triste día domingo 4 febrero, un peba, otro alonso, un peba, y fue Monseñor Bogarijera, un peba, el río mi, por ahí te va Opo estaba, fue enlutado, un pe de sorpresa, y te Ya va a ver un jajaro, tuve estaba, fue enlutado Y estaba, fue enlutado, un pe de sorpresa, y te Con novedad, tú y se haité, te salió y va el poño jeba Pte y avión, tú y se haba, a descarga, y era cae Colombia, guiña, yo, hay tripeta y tripulante Casi a los amigos, ari, jajo, jade, punta y té Vecino, cuero a mi, peo, no hay descriptive,ок A otros voy a pujape, pejo que a mí me va a ir juez. Música Antero pe barrio guava, o puestaba y gabe hundie Oñembo e ja o rogaba, ese huele a toque salva Acerca tu a pe vente, a mombe puta peme O de gracia tu se y te va, o puestaba manduana Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!